Después de 365 días, hemos logrado posicionarnos como una opción de televisión por internet, con un gran sentido empresarial y donde el contenido es nuestro mayor escandal. Es una televisión distinta. Es un concepto nuevo, dinámico y enriquecedor en televisión por internet. Te invito a que sintomices nuestro canal ya que en él encontrarás diversos temas de tu interés, ya sea a nivel personal o a nivel empresarial. Todos los que intervienen en ASTL es gente no muy profesional y que sale de los temas. Permite tener un panorama más amplio a todos nuestros internados. Es una televisión de contenido, pero con mucha variedad. Se cuenta con la posibilidad de que nuestro auditorio puede consultar cada programa de su interés en el momento que lo requiere. Es como poner toda la información en la misma canasta y de ahí surgen las mejores ideas. Y eso nos hace distintos. En ASTL contamos con 43 programas enfocados a una televisión innovadora y con valores, donde el alto contenido da grandes beneficios al mundo empresarial. Gracias a ti, hoy cumplimos un año. Sin embargo, vamos por mucho más. Gracias por ser parte de nosotros.